¡Arriba! ¡Arriba de Bustaférea! ¡Arriba de Bustaférea! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No seas malo! ¡No seas travieso! ¿Queréis una ficha de regalo? ¿Sí o no? ¡No la quieren, no la quieren! ¡No la quieren, no la quieren! ¡No la quieren, no la quieren! ¡A ver si quieres otra vuelta! ¡Me dan un volante! ¡Ay, pero es el pequeñito! ¡Muy bien, muy bien! ¡El brujo más pequeño del tren de la Bruja lo tenemos aquí! ¡Francesco! ¡Rosa ha perdido por el camino! ¿Dónde está el super Mario Bro? ¡Ah que está aquí! ¡Aparece y desaparece como las Fascarmas! ¡Vinir cantando al coba! ¡Ay, no hay que llorar! ¡No hay que llorar! ¡Colera que ven esas manitas arriba! Los papis, las papis, abueletes, niños y niñas! ¡Todos a jugar! ¡Manitas en el aire y a quitar la escoba! ¡Al! ¡Al! ¡Super Mario! ¡Rica mami! ¡Ven esas manitas arriba de nuevo! ¡A quitársela, quitársela! ¡Quién tiene esa pinza de regalo! ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¡Y no la buena, no la buena! ¡Tenemos un alador! ¡Y ahora cómo no! ¡Manitas arriba de nuevo! ¡Quién quiere ser un verdadero brujito, brujita! ¡Y a quitársela a la escoba de nuevo! ¡Ya sabéis quién quiere ser! ¡Y hoy tenemos al Super Mario Bros. de nuevo! ¡El Super Mario Bros. del tren de la bruja! ¡A ver quién quiere esa escoba de regalo! ¡Que la roja, que la roja que se la quite! ¡Y el que le tiene para abajo el Super Mario Bros. ¡Venga a ver, me regalo otra! ¡Y ahora lo voy a jugar! ¡Bien! ¡Venga a ver! ¡Escreta la policía! ¡Sigan las instrucciones para pasar el control! ¡Sacken las manos de los bolsillos! ¡Y levante los brazos! ¡Queremos ver los brazos bien alto! ¡Brazilas arriba! ¡Aquí va! ¡Muy bien! A continuación hay que comprobar como suenan esas palmas. ¡Las palmas, 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 palmas! Así, muy bien. Por último, tenemos que oír ruido. ¡Mucho ruido! ¡Que ruido! ¡Perfecto! Han pasado el control. ¡Perfecto! ¡Han pasado el control! ¡Perfecto! ¡Han pasado el control! ¡Y subo! ¡Oye, oye, oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adelías finas... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Le debemos 6 militos a la máquina! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Súper, súper! ¡Súper, súper! ¡Súper, súper! ¡Súper! ¡Súper, súper! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video